Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana ¡Melodía, melodía! Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Para gozar, ya rico en la busca mi salsa buena ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches, Martín Lavalle! ¡Buenas noches, Fernando Castro! ¿Cómo estamos? En una nueva edición de tu programa ¡Salsa y timba en el bar! Ayer nos llegó el momento de presentar A un negrito sabroso Un negrito que tiene calentura Un negrito que no se guarda Ni esconde nada Hoy nos va a contar Los pormenores Lo que viene, lo que pasa Y lo que sigue pasando Martín Lavalle Un poco del quehacer Salsero y timbero A través del ojo y lente De Yamandú, Blaca Y... ¡Callao, salsa! ¡Un aplauso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bienvenido, Yamandú! ¡Un gusto tenerte! Nuevamente Desde el rico chimpún callao ¡Qué rico huele, ¿ah? ¡Huele a...! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale play siempre! Que me ha sacado un perfume Pero... ¿Cómo ha llegado de Europa? Viene con todos los... No, de Estados Unidos Europa ya fue... Viene con todos los... En Europa ya se gastó Ahora estamos en Estados Unidos ¿Cómo estás, Yamandú? Bienvenido Bien, hermano Tranquilo De todo agradecer a Todo Poderoso Por la oportunidad Agradecer a ustedes Agradecer a Paul Pedirle disculpas del caso La semana pasada Teníamos que haber estado acá Pero... Tuvimos un problema No podíamos venir Pero ahora estamos compartiendo Con todos ustedes ¡Qué lindo, Yamandú! Siempre es una alegría Un placer A pesar de toda la... De toda como se llaman Los vacilones Sabes que nos meteremos En el escenario Tú sabes que siempre Martín, la bella de Quintiabla Te tiene un cariño Un respeto Y siempre una consideración A tu persona Cuéntanos, Yamandú ¿De qué año Yamandú Toca el timbal? Ya me olvidé yo mismo ¿De qué año Toca el timbal? En realidad ¿11 años? Puede ser Puede ser de repente 9 O 8 No tengo La noción exacta Del tiempo Que vengo Haciendo música Y cuando eras Tan niño Tan muchacho ¿Eso es algo Natural en ti? O ¿Cómo se llama? ¿Cómo desarrollas El instrumento? ¿Por qué tan niño? Porque es un don ¿No? Es un don Que uno No todos lo tienen Bueno Este Yo creo que he sido Privilegiado Con tener el don De la música El don de la percusión Yo creo que uno Nace con eso Yo me acuerdo Que el colegio Hacía huya Cuando la señorita Estaba hablando Y yo estaba que Bacear los lapiceros Y tocándola En la carpeta Y esas cosas Luego Ya cuando tuve Mi hijo Un poquito Aceleraba A los 14 años Ya tuve que ver Esto como Como profesión Y hoy por hoy Gracias a Dios Puedo decir De que De Callao Salsa Han salido Varios valores Que hoy por hoy Están En buen momento Obviamente que si Martín Por ejemplo ¿Qué cantantes Músicos Importantes Han nacido De Callao Salsa? Yo creo que Cantante Y músico Importante Fueron todos Los que pasaron Por la casa Que unos Tuvieron más visión Que otros Creo que esa sería La palabra Porque importantes Fueron todos Porque en su momento Todos aportaron En Callao Salsa Y todos fueron Importantes Para la banda Si hablamos Un poquito más Tendríamos que hablar De Marito Tendríamos que hablar De Engieber Tendríamos que hablar De Jason Ellos si estuvieron En casa Fueron criados Y bueno Y aprovecharon El momento exacto O sea Callao Salsa Para la gente Que no conoce Es una gran cantera De grandes músicos De grandes talentos En lo que Salsa Respecta Bueno Si como te digo Vieron a Mar Claro está Jorjito Está Mayela Están varios Vitucho Mi compañero Chinovelía en el cielo Chané en el cielo Y bueno Las artistas Que pasaron por ahí Por Callao Salsa Como te digo De repente Unos brillaron Más que otros Y por eso Es que hoy Por hoy Están mejor Claro Lo que pasa Es que Estamos saltando Etapas Martín Los últimos Son los mencionados Marito Jason Engel Los últimos Pero si hablamos De la historia Desde que comienza Y a Mandú A formar talentos Es hablar Pues de unos 15 años atrás 20 años atrás ¿Estoy bien Amandú? 12 12 años Perdón Si 12 años Es hablar Pues del chino Abelí que en el cielo Está ¿No? Y Chané También Otro de los grandes Grandes Imagínate O sea Han pasado Músicos Cualquier cantidad Cantante El Callao Callao Salsa Parece Como se llama La cantera Parece Como si fuera El equipo Así como En el fútbol El boss Y el alianza Lima Que tienen Canteras O sea Indudablemente Callao Salsa Tiene y marca Una etapa Diferente Con el respeto A todas Otras orquestas Pero Callao Salsa Pues tiene una Delantera Hoy por hoy Hoy por hoy Tiene una Delantera grande A todas las Orquestas Con el respeto Que se merecen Y a Mandú Comienza Tocando A los 11 años Y profesionalmente ¿Con quién? Bueno Yo comencé A los 11 años Entré Bueno Primero A los 9 años Tuve la dicha Tocada con Gran Combo Puerto Rico En la puerta De Moncarabajo Este Estaba jugando Pelote Vigil Pirañita Tú sabes que Nosotros en el Callao Pirañitas netos Entonces Burlamos la seguridad Todo Cuando me di cuenta Ya estaba en el escenario Tocando con Gran Combo Eso fue a los 8 años Luego después Comencé a trabajar Con los Baby de la Salsa Una orquesta Del colegio de Mayo El Callao Nunca estudié en el 2 de Mayo Yo siempre estudié En el Francisco En el colegio Que era su rival Pero tuve la oportunidad De comenzar En los Baby de la Salsa Luego pasé A la nueva solución Del Callao Wilfredo Ramos Estoy muy agradecido Con él Estuve un rato En la Clave Y ya luego De ahí pasé A lo que es Antonio Cartagena A lo que es A este Otro Otro level No puedo decirlo así Y Yamandú Y Yamandú Y Yamandú Tu especialidad Es la percusión Solamente la percusión La percusión Y descontar A los músicos Cuando llegan tarde Esa es la especialidad Esa es la especialidad De la casa De la casa Ya tú sabes Y Yamandú Descontar a la Cris Cuando te hago racha Yamandú Pasó por grandes Grandes momentos ¿En qué año O a qué edad Yamandú Se siente sólido En el instrumento? Yo creo que uno Se siente sólido Cuando va Adquiriendo cosas ¿No? Es muy difícil Tomar una decisión De abrir una orquesta Yo salí Yo armé Callao Salsa Cuando estaba en la Nobel Saludó a mi padre Martín Guevara Nosotros hacíamos En ese tiempo Estaba Sandro Solar Estaba Este En los colches De la Salsa En la delantera Estaba Gerardo ¿No? La Nobel estaba fuerte Nosotros hacíamos Casi 20 horas a la semana Me tocó Tomar la decisión De irme De la Nobel Y poder armar lo mío Y entonces yo dije Bueno Ahora que ya Tengo que amar mis cosas Creo que ahí Es donde uno Se llega a consolidar ¿No? Cuando ya tienes lo tuyo Hay algo que Que siempre Me pregunto yo ¿No? Este ¿Cómo nace El nombre De así Tan Tan inteligentemente Ponerle Callao Salsa Con K? O sea ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién te dio la idea? ¿Fue tuya? ¿De tu mamita? ¿De algún amigo? Lo que pasa es que nosotros Cuando yo estaba trabajando Con la Nobel Tuve la oportunidad La Nobel fue la primera orquesta Que me sacó al extranjero Nosotros viajamos Para la ciudad argentina Allá me Allá me Me conecté Con Johnny Corzo Quien le mandó Un abrazo Y muchas bendiciones Johnny Corzo Un empresario argentino En ese tiempo Estaba muy bien posicionado Entonces él me dijo Como él era de mi barrio De Vigil Me dijo Oye Manu Necesito hacer Trabajo contigo Pero O sea Si no traigo a la Nobel Nunca vas a venir tú Entonces me dijo Yo creo que deberías Empezar a hacer algo tú Para poderte traer a ti ¿No? Y nosotros hicimos un proyecto Este Callao Salsa Si bien es cierto Nosotros Él En ese tiempo Estaba Piratex No había video Todo era audio Entonces Él mandó una plata Nos juntamos en En Corongo Los primeros videos De Callao Salsa En Corongo Pueden buscarlo En las redes sociales Porque ahí están En ese tiempo Estaba cantando Cabezón Andrés Estaba Eye Betapia Estaba Chinobelí Y estaba El muchacho de Cande Combinación Su hijo Pepe ¿Cómo se llama? Cande Combinación Combinación de La Habana ¿Cómo se llama? El canal de Combinación de La Habana Jose 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 Bultrón Sí Él también estaba con nosotros Entonces hicimos Hicimos una producción Como de siete temas Y lo dejamos en En YouTube Ahí que vayan caminando Y Inicio nosotros hicimos Callao Salsa Con C de Casa Como se escribe Callao C de Casa Pero en Argentina Y en Corso Dijo que hay que empezar Un poquito más Más empresarial Entonces Hay que ponerle una K Un apóstrefe arriba Y así fue como nació Callao Salsa Yamandiu Cuéntanos La gente siempre pregunta Si hay argolla Si hay mafias Si hay manos negras En el movimiento Salsero Y Timbero De Lima Y Callao Mira si hablamos de argolla Si hablamos mafias Si hablamos de cosas así No puedo compartirlos No me tocó vivirlos Nunca encontré una mafia Nunca encontré una argolla Yo creo que cuando tú Te pones para lo tuyo No hay argolla Ni mafia que valga Cuando tú te pones Para lo tuyo Es lo tuyo Y la argolla Te puede cerrar las puertas Pero no te puede tapar la boca Entonces si yo no encuentro Una puerta Voy a encontrar otra Pero yo tengo que seguir Haciendo mi música O sea Es como decir hoy por hoy Todos no tenemos La suerte De sonar en las radios Tú sabes que en las radios Siempre sonan 5 6 compañeritos Que son los mismos Y los mismos Y los mismos Hasta ellos mismos Hacen premios Para regalarles ellos mismos En el caso de Álvaro Rosco No me lo había pedido O sea Ganó 50 premios Y tiene un baile Creo al año No sé O medio baile No sé cuánto tocará el muchacho Pero Si nosotros nos ponemos A pensar en eso Entonces perdemos tiempo Lo que nosotros tenemos que hacer Hoy por hoy Como las redes sociales Son tan fuertes Ya no necesitamos Si viene cierto De la radio O la televisión Porque las redes sociales Se mueven más Entonces Argolla siempre va a haber Porque cada quien Quiere poner lo suyo Pero El que haya argolla No quiere decir Que sea un impedimento Para uno seguir saliendo adelante Hoy por hoy Bendición de Dios Yo no sono en la radio Pero soy la única orquesta Que viaja con toda su Cuando yo voy a Europa O Estados Unidos Viajo con toda mi banda Y hay un montón de orquestas Que sonan en la radio Y viajan solos Entonces La argolla En realidad Es como que Para mí no existiera Y la mafia Menos Y Amandú El tema El tema El primer tema Que entra a la radio Se llamó El Pío Buena Gente ¿Te acuerdas dónde? Claro En Radio Timba Mi compadre David Donde tú me ibas a cobrar Me llamaste ¡Ah! ¡Su madre compadre! ¡Qué malo con tu leque! ¡Ah! ¡Pite Polar! Este me citaba Tienes que traerme la plata ¿A dónde? Acá A Pueblo Libre ¿A dónde? Acá Lo restorsionaba A su madre Cobrador de cupos No, agradecer a David ¿Verdad? Una buena persona Radio Timba Agradecer a toda mi gente San Juan de Urigancho Si bien es cierto San Juan de Urigancho Me adoptó No había día Que nosotros no trabajemos San Juan de Urigancho En toda la discoteca Se había así por haber En todos los piscinazos Y todo lo demás De Puente Nuevo Para arriba Pegado Pegado Cuando Cuando Yaman Du Pegué ese tema En la radio Yo fui uno De los colaboradores Para que Yaman Du También Imponga su Marca Como Callao Salsa Y también Saque el tema El Pío Buenagente Y fue Tú sabes Porque Fue un boom Fue un éxito Y Martín Lavalle decía ¡El tsunami! El poderoso ¡El poderoso! Callao Salsa El tsunami de la salsa Qué lindas épocas, ¿no? Sí, bueno Oh, facturada Pero se compró su carro Dos casas Ahora vive en la planicie Una cosa de locos No, si bien es cierto Muy aparte De lo que De lo que uno puede Ahora conseguir Yo creo que Se siente bien De que uno haya Podido hacer cosas Y el día de mañana Que Si Dios diga No me permite Seguir haciendo música Poder ver a la gente Que viene detrás de uno Que uno dejó un legado Y que esto Tiene que seguir creciendo Porque la música Es como los números No sabe cuándo empieza Pero no sabe cuándo va a acabar Bueno Vamos a anunciar A nuestros auspiciadores A ver, a ver Para invitar A los grandes músicos Que acompañan A Yamandú Esto está flaca Esto está pero excelente Está frejecito Ay, ay, ay Gracias a mi dulce Valentina Auspiciando este programa Aburridazo Que no tiene Pero ya están llegando Mira Una de nuestras primeras Confiando en nosotros Este humilde espacio Agradecimiento especial Para mi dulce Valentina Yo quiero pedir Unas fuertes palmas Para todos esos sapos Que están ahí Palmas para mi dulce Valentina Yamandú Sale el tema La Candy de ahí, ¿no? Sale la Candy, ¿no? Tu composición La Candy, sí Tu letra La Candy Tu inspiración Bueno, la Candy Lo hicimos con Chanay Una tarde de verano En Argentina Con mi hermanito Benny Morey En el cielo También quiero saludar A mi hermano Benny Morey Que fue el que invirtió En ese tema Y hicimos la Candy Con Chanay ¿No? Chanay Estaba también En el cielo Hoy por hoy Se acordaron de una bandida Seguro No, lo que pasa Es que en Argentina Había un tema Y nosotros comenzamos A Como en ese tiempo Estaba de moda Lo del agua La Mire Figueroa Con su agua En San Luis Que salía en el video Eso que salió De la Mire Figueroa Y se puso de moda La Candy Por acá La Candy Nosotros agarramos un tema Como sabes Que los operados Somos especialistas Fusilando los temas Sacamos un tema Y comenzamos a cambiar Las letras Unas cosas Y comenzamos a modificar La música Y entonces le pusimos La Candy De nombre Y eso fue un gol También Sí, fue bomba Hoy por hoy Veo que la hacen Por reparto Como reparto Por ahí Dejen de malograr Mi tema No toquen Reparto Porque reparte Así que ya saben Los reparteros Los reparteros De ver Yo lo usamos A los reparteros Pero su música No me gusta Para nada Y tú sabes Que Yamandú Hay otra cosa Que mencionar Yamandú Le gusta Le encanta La salsa No comparte Tanto la timba Por si acaso No es muy Si bien es cierto Si hablamos De este timba Yo creo que No podría dejar De hablar De conquistar Porque si bien es cierto A conquistar Fue Mi respeto Para los mayimberos Mi respeto Para todos O sea Si bien es cierto Es como Como dices ¿Cómo se llama La otra música Que dijiste ahorita? Este Ah Reparto Igual Yo tengo Mucha buena Muy buena amistad Con todos los reparteros Aunque no me gusta Su música No me interesa Escuchar el reparto En verdad Cada loco con su tema De repente A ustedes tampoco No les gusta la salsa Y no hay problema Nadie le pide Que la escuchen Entonces La timba También si bien es cierto Orquesta Que yo podría Aguantar Una hora de timba Era conquistar Ay 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 El 21 de septiembre Es tu cumpleaños ¿No? Te vamos a llevar Cinco orquestas De reparto Claro No hay problema No hay problema Porque yo estoy en Europa Me ha subido llamada Acá viene Las preguntas calientes Señores Vienen las preguntas calientes Roberto No te duermas Vienen las preguntas sabrosas Llamando Cantante Femenina En el Callao Que para ti Es sonera Sonera Mira este Yo creo que Primera Primeramente Si hablamos de cantantes soneras En la época que yo he podido De repente Definir ¿No? Lo que es cantante sonera No pude conocer a Nune En el Callao Porque si bien es cierto El Callao Cantante sonera Que yo sepa No tiene Hablan mucho De las sonoras Fanny Almenara Es una amiga mía Yo la conozco Pero yo no la vi sonear ¿Me entiendes? Puedo ver videos Pero yo no Yo no Yo no la Yo no la vi O sea cara a cara Y poder sentir que transmitió Si hablamos de sonero Yo te puedo decir Eugenio Chávez Carrió Changó De la progresiva Yo si lo viví Porque esa era mi época Pero yo no puedo hablar De lo que la gente dice Ni de las historias Porque las historias Tengo que contarlas yo Con lo que yo viví Y con la disculpa Del caso De todas las cantantes Soneras del Callao Yo no conocía ni una Si me hablas de cantantes Que me gustan Tú sabes que Brunela es Hoy por hoy El himno De los cantantes chalacos En lo que mujer se trata ¿Qué opinas de la señora Laura Mau? Yo la señora Laura Mau La deseada Yo la respeto mucho Yo creo que Cada loco con su tema Si a la gente No le gusta Laura Simplemente no le escuchen Me parece Me parece mal Lo que pasa por las redes sociales Que le estén insultando Me parece mal Porque muy aparte de todo Como puse un comentario Yo creo que antes de Todos tenemos una madre Todos tenemos una hermana Todos tenemos una abuela Porque nosotros salimos De una mujer Entonces Yo creo que debemos Tener un poquito más De respeto por las mujeres Yo creo que más Yo creo que loco Es el que le contesta A la persona Que tú dices que eres loco Si para mí tú eres loco Yo te contesto Yo soy más loco que tú Entonces si tú eres loco Yo te dejo con tu locura Y cuando nadie te haga caso Te vas a cansar Pero si tú pones Yo contesto Él pone Yo contesto Entonces esto nunca va a acabar Entonces En realidad Mi respeto Para la señora Laura Amado Ella puede manejarse Como mejor le parezca No tengo ningún problema Con ella Y como te digo No comparto El bullying Por las redes sociales Ni esas cosas Sea quien sea Entonces Sabemos Que Hemos comentado El gusto de Yamandú Su experiencia Y su conocimiento En el Callao No hay una sonera Lo acaba de decir Yamandú No hay sonera Que yo haya vivido Época de soneras En el Callao No existe Para mí no existe Si hablamos de hombres Si te puedo decir No De hombres hay un montón Pues no se llama Pero de mujeres Como te digo No hay bravos Hay bravos soneros En el Callao Claro Anthony Rivas Cristo Bravo Peter Polardi Un loco calato En realidad Quiero mandar un saludo Primero Para la gente Del bar del sexo ¿What? Tu padre Somos 112 personas ¿Cuántos hablan? Hablamos cuatro Y lo demás Son zapatos rotos Para todos los Para todas las ranas Bueno Para la gente Que no sabe Que es el bar del sexo Es un grupo Llega la foto calentita Es la primera voz La voz principal La voz principal del Callao Así es Pero si hablamos De voz femenina A nivel nacional En salsa Para ti ¿Quién es el top? Es que no encuentro un top Porque todo hace bien su trabajo Y si me hablas Y si me hablas de que tengo que escoger a alguien Va a ser Brunela Porque Brunela es chalaco Y chalaco que no apoya a chalaco Es bizcocho Y yo soy chalaco Y voy a apoyar a Brunela Un aplauso para Yamandú Sabe vender su pescado Yamandú Sabe vender Yamandú Primero lo nuestro Te hago una pregunta Dos ¿Qué cosa es para ti El voice? El voice El voice yo creo que es un Es un sentimiento Una pasión que no tiene definición Yo soy chalaco De chiquitito Soy hincha del voice De toda mi vida Y creo que Todo el mundo lo sabe Que yo estoy más que identificado Con el voice Y nada Yo creo que el voice Como te digo Es una pasión Que no se puede explicar Con palabras Oye y a Yamandú Ahora lo veo más recatado Sí Más maduro Sí Más maduro No vale nada de maduro Que hay más problemas Con maduro Con más Para comenzar Enseñar la gente Acá la cosa Porque antes Metía H y machete 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 Ahora creo que ha aprendido A ser más político Estaba mesurado Lo que pasa Que se va a lanzar De región Va a ser alcalde De Callao Próximo alcalde Toda mi gente Ya tú sabes Marketing Para los mejores animadores Del Perú De parte Mi compadre Ronald Busquen videos De Son Café Si se puede Si se puede Dice Son Café Tremenda banda Son Café Tuve la oportunidad De tragar Con Son Café También Con el tío Chineli También Si o no Si o no Si Tuve la oportunidad Una anécdota Con Son Café Una anécdota Una anécdota Con Son Café Una chiquita Estaba llamando Blanca En la percusión Con Jamarco Alegría Jamarco Alegría Mi respeto Tengo Europa Es negro Es una máquina Un pulpo Caballo Pero para los cortes Tienes que me golpear La cabeza veinte veces Porque es más burro Pero bueno Y entonces De Son Café Estaba cantando Madison Nero Madison Con su hermano Y nos fuimos Al programa De Raúl Romero Y tú sabes Que normalmente En la televisión No van todos los músicos Habíamos llevado algunos Y yo me pongo A tocar piano Ya Ponte toca piano Ya mandú Estábamos haciendo Un tema En la finta Y entonces Raúl Romero Agarre Me dice Se acerca Me dice Oye Haber tocado Toca el piano Y entonces Yo tocado Y toca Y arriba estaba Este ¿Cómo se llama? Chicoma Entonces Me dice He tocado con una mano Y entonces Hacía la finta Y Chicoma tocaba arriba Y me dice He tocado con una mano Y ahí yo toco con una mano Y Chicoma tocaba Toca sin mano Me dice Y yo agarro Soco la lengua Y le hago cipé Y Chicoma comienza a tocar a ti Y Raúl Romero me dice Me cagaste Eso fue Ven a vacilar Con Son Café Mi respeto Para Son Café Ahí estaba este Pacheco Era el coordinador Y animador de local Y estaba Chineli Que era el que Pacheco el director musical De Mangú Claro Él animaba Creo que era el eco latino Donde se agarraba Gualdir Sabe Donde caía el agua La espuma de la espuma de arriba ¿Verdad? Peter Ajá Claro Ahí estábamos Con Son Café Año Ya yo estoy viejo Tantas experiencias Yamandú He pisado mucho Si o no Yo vas a saber Pepizapaja Salta para abajo No tienes vida Chistri Vas a hablar conmigo Historia Saludos para Carlitos Villalobos Que está conectado Ah El tremendo cantante también Carlitos Villalobos Para mi hermanito Tim Visador también Con mucho cariño Y de parte del titular Timmy Folklore Su causa Ahí está Taupiciador Ya No voy a decir nada Oye Yamandú El público Está contento El día de hoy Yo creo que Paul Disculpa que te corte Paul Un poquito de agua Porque mi compa Que se mete todo el esto Y acá lo tienen Un vaso de acción Para mi compa Para que baje esa vaina Para que baje el blanco Para que baje un poquito de cerveza Ahí para que baje el blanco Porque Está de pintura Este dulce está pero sabroso Lo que pasa es que está fresco Que rico Yo creo que te lo acabas Ya no me encuentro la gaja Cuando acaban Esas empanadita Y enrolladito Llega Gracias a mi dulce Valentina A la 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 Valentina Que rico está esto De la Valentina Que rico está esto De la Valentina A la Valentina ¡Y llega! ¡Y llega el pollito! ¡Lluego el pollito! ¡Luego el pollito! ¡Lstream Herrera Nuestra polla Llega el pollito Llega el pollito ¡Llega el pollito! ¡Luego el pollito! ¡Llamar sobre la Anaagh Esa nos va a pasar O juego a comienero Que te ese sea El señor puesto Llegó nuestra anfitriona Loco Paul, ya ponte tus tacones Por favor Llegó el rico pollo A la abraza Nuestro salchipollo Gracias a Pollería Ricky, del rico chimpún callado Que nos auspicia Dale play mi Ricky Hoy día van a comer rico muchachos No se gana Pero se goza, ¿no? Gracias a Pollería Ricky Lo máximo, un termita también que está sonando Lo veo sonando en redes sociales ¿No? Mix salsa cumbiando Vamos a invitar a tu hijo para conocer un poquito Cómo viene trabajando y cómo se viene formando Bajo tu tutela y tu escuela Bueno, yo quiero invitar a Beca, quiero invitar a La Goya Quiero invitar a Anthony y que venga los tres ¡Fuerte la palma para la gran familia de Callao Seiza! Bienvenido chicos, bienvenidos Un verdadero placer A ver, toma asiento ahí No tengo costumbre de salir con todos Pero cuando te llama Bienvenido, bienvenidos A ver A ver, vamos a conocer Vamos a conocer a los integrantes Tomé asiento, tomé asiento Ahí nos acomodamos Ahí está Llamando, tú tienes que ir en el medio Tú tienes que ir en el medio ¿Dónde está el locopor? Que marque si salimos todos Marca la cámara si salimos todos A ver Así salimos, salimos Ay, ay, ay Bueno, Beca, ¿cómo estás? Bueno, muy contento y muy agradecido con el locopor Con ustedes por la entrevista Por habernos invitado hoy Y a contar un poquito más de lo que vivimos, ¿no? A diario aquí en la orquesta Cuéntanos, Beca, ¿desde qué año vienes acompañando a tu padre? Acompañándonos ahí en Callao Salsa Bueno, yo llevo desde pandemia Desde pandemia ya llevo aquí en Callao Salsa En una música, un proyecto que mandaron unos señores de Argentina Unos tíos, mi tío Cristian Flores Mi tío de acá Los hermanos con sabor Estuvieron toda la gente ahí Y bueno, me sumé porque Como en ese tiempo no habían cantantes Entonces mi papi me escuchó cantar en la ducha Y me dijo, a ver Entonces todo comienza En la ducha A qué edad, a qué edad, a qué edad A los 14 años A los 14 años te explotaba tu papá como un loco Desde los 14 años llevo siendo explotado Así que por favor, el este menor En el Ministerio de la Mujer ¿Cuánto tiempo fue la explotación? Porque ya te debe estar pagando Ah, todavía sigue 5 años ya llevo, 5 años Hasta que llegue Ramón Castilla nuevo Hasta que llegue Ramón Castilla nuevo ¿Y cómo es la experiencia con tu padre? O sea, no como papá Sino como manager Como director de la orquesta ¿Cómo te trata? ¿Te trata bien? ¿Te exige? ¿Te jode? Exigente, muy exigente Mi papá es una persona muy exigente Es una persona que te manda a aprenderte tres temas en una semana Y te los tienes que aprender Y bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos trabajando Es chévere también porque poder compartir con mi papá Él no tuvo Él tuvo la dicha de compartir también con su padre Y esto sigue Gracias a Dios ¿Te gusta lo que estás haciendo? Me encanta, me encanta, me encanta Dime, la verdad Cuando empezaste a cantar con Callao Salsa El oído musical ¿Cómo está tu? ¿Cómo está? Ya ahora tu oído ya pues ya Ya tiene una formación Una educación Porque ya Tanta cachetada que te mete tu viejo Uno termina aprendiendo Pero ahora como ¿Tú tenías el oído afinado o te costó aprender? No, claro Pues antes yo escuchaba cosas bien Y ahora se escuchó mal Hay un tema que me gusta El último tema que estás cantando Que estás promocionando ¿Cómo se llama? Cuéntalo ahí en las redes Estamos promocionando el mix Sancicumbiando Que es un homenaje a la cumbia peruana Que lleva que pasó Y tú lloras por él Qué bonito Disimular no sabes disimular Algo me oculta Si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas Frente a otro amor ¡Ay! ¿Dónde está la palma? ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! Ahí está toda nuestra portátil Los hallayeros del programa Siempre presentes Mira esta belleza Mira esta belleza, Martín ¡Chinita! ¡Goyalú! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La gente que no se está mirando Por el TikTok La gente de YouTube La chinita La chinita La chinita La chinita La chinita La espionera ¿Cuántos años La china de la pandemia? La china de la pandemia No sea mentira No, tú eres antiguo Tú tienes como 60 años Si yo tengo 60 Tú tienes 80 años Es más, tú cantabas En la fundación de Camagüey Hace 70 años ¡Claro! ¡Ay! Ya pechira No, no, florece ¿Cuánto tiempo tiene con yo? Si yo mando tiene 12 Tú tienes como 14 Yo cantando con él Imagínate con él Creo que 8 8, ¿verdad? No, yo creo que hasta 10 Puede ser Pues yo te conocí Entreídas Y venidas Y que me voy Y regreso Y me ha votado como 30 veces Y me ha votado como 3 veces Y me ha votado como 4 Me fui 5 Regresé 7 Sí, te fuiste 6 El grupo se fue 10 Te fuiste 6 No, verdad La chinita ¿Qué tal la experiencia Con Yamandú? Eh, bien Ya Me acostumbré a trabajar con Estás acostumbrado a pelear Sí, ya está Sí, ya Para pelear Esto es una familia Es una relación ya Este Sí Amor, ya sabe Ya está Llamando a relegón, ¿no? No No No, nada Nada No, becas, no, no No, no, pepechito No No, llamando a fresh 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 Pero todo bien, entonces Sí, todo bien Ya aquí Ya acostumbrada Ya a la rutina Acá me voy Acá me voy a jubilar Acá me voy a morir Y ahí está Advertida estoy Cantante Hasta que la muerte no se pare Todo bien Todo bien Qué bueno Un aplauso para la chinita Entonces Fuerte las palmas Y ahí mi compadre Anthony ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Bienvenido Saludos a toda la gente Que está acá Compartiendo con nosotros Un gusto Anthony, ¿cuánto tiempo En Callao Salsa, mi hermano? Bueno, en Callao Salsa Trabajando con Callao Salsa Tengo bastante tiempo Porque Diamandui lo conozco Como hace poco dijo Lo conozco desde la Nobel Nos hemos encontrado En varias orquestas Claro que sí Pero trabajando con Callao Salsa Tengo tres años Tres años parejo Callao Salsa fue la primera orquesta Que me llevó al extranjero Conocí Europa Y seguimos conociendo más países Ya se viene Argentina también Así que Siempre vamos a ir para adelante Con Diamandui Se viene Argentina Viene Chile Otra vez Europa Grandes proyectos Vienen con Diamandú Así Prefiro bajo nomás Claro, claro Pero está trabajando Como tiene que trabajar Para salir adelante Como Diamandú Blanca Y como Callao Salsa Para todo el Callao Exacto Martín Lavalle Bueno Ya ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ya quiero comer, huevo Vamos a agradecer ahora A Villa Bar La discoteca en Lince Que te ofrece los espectáculos Más importantes Villa Bar Villa Bar, señores ¿Quién trabaja en Villa Bar? Porque nunca he ido ¿Qué espectáculo dan? Cualquier momento vas ahí Hasta hoy Están en Pantoja ¿Quién ha estado? Tania Pantoja O sea O sea La orquesta de Lima Le da trabajo A la gente de Cuba Y a nosotros ¿Cuándo vamos a estar nosotros? No, no, no No, no, no Dime cuándo vamos a estar nosotros Ah, la Pero Es que Lo que pasa es que La producción no la manejo yo La No, pero yo estoy siendo acá en vivo Para que ellos vean Y La mandú Él lleva la agenda Él lleva la agenda Él te lleva todo Él te tiene meses Él lleva la agenda Por debajo de la mesa Por debajo de la mesa Ay, no me pongas así Ya va Tú, vos que eres malo Alto, no, y cuéntanos Pueba la chama Papi de Polar ¿Cuántos años en la música? Tengo 16 16 años en la música ¿16? Desde los 15 años Desde los 15 años Claro que sí ¿En qué agrupación te iniciaste? Bueno, como te acabo de decir Comencé en la Nobel Cuando tenía 15 años Pasó a salvar a mi tío Martín Que estaba por allá De giro ahorita Y ahí fui avanzando Nos encontrábamos con Yamandú Siempre en Camagüey Hemos compartido en Camagüey Y en más los peloteros Ahí has pulpeado Has pulpeado Ahora Claro que sí Desde los 15 años Bueno, él tiene más amistad Con mi hermano Claro que sí Se conocen más, ¿no? Pero yo con él Trabajando directamente con él Tres años Nuevo jefe Yamandú Ay, ay, ay El nuevo Axe Bahía De Callao Yamandú Se viene el Chimpunazo Cuéntanos algo Bueno, en realidad No estoy muy informado De lo que es el Festival Chimpun Ni el Chimpunazo No sé mucho más De lo que se puede ver En las redes sociales Pero nada Invitar a toda la gente Y ustedes saben Que hay dos festivales De Chimpun Callao Ustedes Tomen la decisión A cuál quieren ir Luego van a estar buenos O sea que en el Callao La salsa sale de primera Todas que han invitado Para que puedas celebrar el día Un festival más Chinpun Callao En el Callao Con nosotros ¿Una emoción o no? Claro, es una emoción Porque Es un escenario Pues Claro Yo creo que es como Que los jugadores Han de jugar un clásico ¿No? Porque No es normal Tocar un festival Chimpun O sea De por sí Solamente subir un festival Chimpun Ya Es como si fuera La primera vez Que nos está tocando ¿No? Porque Los nervios están Porque están Pero sabes que Soy el monstruo El monstruo El monstruo de Callao No por No por Por algo No es en el mundo De los festivales Más importantes del mundo ¿No? Obviamente Y se podría decir Que es Hoy por hoy El escenario más importante De todo el Perú Y está En el Callao Es el escenario más importante Del Perú Es el evento más importante Del Perú Sin duda Chinpun Callao Y chimpunazo Claro Claro Que si los dos eventos Son importantes Llamando Por casualidad En el chimpunazo Aparte de Callao Salsa Vas a estar Vas a estar Con alguien más Sí Con mi enamorada Y vamos a estar comiendo Mi Dulce Valentina Mi Dulce Valentina Mi Dulce Valentina Ya tú sabes Así que búsquelo A través de las redes sociales Los mejores bocaditos Gracias a mi Dulce Valentina Y agradecimiento Siempre especial El pollo Pío, 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 pío Desde el rico Callao Las terribles bajadas Gracias al apoyo Ricky ¿Y dónde nos vamos a otoñar el día El fin de semana en Lince? Ya tú sabes Peso brito Villavar El pollo Lleven bastante caramelo Porque se acaba Claro Ya tú sabes Villavar Ahí en Lince Nos ponemos a gozar Villavar Vamos a los fines de semana Villavar Villavar Cuéntanos Llamando Las presentaciones De este fin de semana Este fin de semana Estamos con Con mi hermanito Carlos Chunda El duende maldito El bar del sexo Estamos en Regreído Da Club Da Club Da Club Estamos Estamos en Mamarrumba Estamos en Son de Cuba Estamos en Clínica de Corazones A la clínica Ahí va a ser Hay la gente que te enferma Apaga y te curas Todos pagan Todos pagan Segura 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 Todos van a hacer cola Segura Ahí seguimos trabajando Bendición de Dios Estamos muy diferente sitio Y nada Eso es lo que hasta ahorita Tenemos por la semana Ya Tomasito Blanca Debería informando De lo que nos acordamos Hasta el día de hoy Que alegría Tenerte hoy día En este lindo podcast Gracias a todos los amigos Que están en la transmisión En el TikTok Gracias a la gente Que nos sigue A través de las páginas De Breña Eventos En el YouTube En el Facebook En el Instagram Y Yamandú Desearte Como siempre Lo mejor Te conozco muchos años Y desde que conozco a Yamandú Hicimos un clic He estado En los eventos En los eventos grandes Donde he tenido la alegría Y siempre El agradecimiento Que Yamandú Invita a Martín Lavall Al titular Animal A ser partícipe De sus logros De sus Grandes momentos Y no hace Creo que El cariño Siempre está Creo que Ahora Se vienen Grandes proyectos Yamandú Algún proyecto Que se venga Y algunas palabras Que le quieras decir A todo ese público Chalaco Bueno nada Primero agradecer A la empresaria Argentina Nos estamos En Argentina Este Este 10 y 11 de agosto Estamos Estamos yendo A Buenos Aires A agradecer al Todopoderoso De ahí regresamos Nos estamos yendo Por Europa Nada Seguimos trabajando Seguimos Seguimos pulpeando Como dice Martín Lavalle Tenemos que seguir tirando Para adelante Hoy por hoy Las cosas están muy difíciles Pero Pero eso no No tiene que ser motivo Para desanimarse Hay que seguir adelante Esto Yo creo que Las cosas acaban Cuando uno se muere ¿No? Mientras que uno esté vivo Tiene que seguir produciendo Seguir para adelante Si se puede A mi gente del Callao Saben que las quiero mucho Estoy más que agradecido Con ustedes A la juventud El Callao El arte En todo El primer puerto Claro que sí Yamandú Espero volverte a ver Muy pronto Espero volverte Y tener la alegría De compartir Los mejores escenarios Las mejores vibras Para ti Para Beckham Para tus integrantes De la orquesta De Callao Salsa Yo solamente digo Esto se llama Esto se llama Callao Salsa Un aplauso para Callao Salsa ¡Dale play! ¡Nos fuimos! ¡Chao! Gracias Gracias Alcalde Pedro Espadro También Gracias Alcalde Te quiero Vamos a despedir El programa Gracias chicos Lo máximo Llamando Lo máximo Gracias muchachos Agradecidos Infinitamente Con su presencia Han gastado Su gasolina Los muchachos Su tiempo Que es muy importante Hoy Hoy ¿Qué está pasando? Me llevo el pollo No te lleves mi pollo Pues es mi hermano Salular Se llevan Los bocaditos Los fríos Yamandú Acá hay otros bocaditos No te vas a dejar Jajajaja PRAI Más una patrita No puedo competir Te vas a esconder Gracias por ver el video. Si usted pregunta quién yo soy, yo mismo a veces no lo sé. Pego un chillido, sale al revés, yo nací de espaldas. No me importa la autoridad, quien con su cadacuar. Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Yo no lo voy a robar, mira yo soy un video buena gente. Mi onda es compartir, suplirle a usted lo que usted quiera. Frutos bebidos, mercancía barata, venga de donde venga. No me ponga tanto cuento, que a todo el mundo le guste el dulce. Quien no lo quiera, quien no lo quiera, quien lo reduce. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Yo no lo voy a robar, mira yo soy un video buena gente. Buena gente. Yo creo en la libre empresa, pero no en contribuciones sobre ingresos. Para que el gobierno repartir, para que todo el mundo tenga su parte. Que no haya nadie al bando, que no haya el contrabando. Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Yo no lo voy a robar, mira yo soy un video buena gente. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Yo no lo voy a robar, mira yo soy un video buena gente. No me importa la autoridad, cada quien son su cada cual. Que todo el mundo tenga su parte. Yo solo soy un video buena gente. Me detuve. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Yo no lo voy a robar, mira yo soy un video buena gente. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Yo no lo voy a robar, mira yo soy un video buena gente. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Yo lo voy a meterle mi cards. Que Italia Adamsen es un video grande. Si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente. Para la gente de La Victoria, para la gente de San Martín, para la gente de San Juan, para la gente de El Galeo, allá, salsa, ábala. Jotapeña. Sube, sube, sube. Sube, sube. No le hago daño yo a la gente, sube. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle gente, yo no robo por rodar. Mira, yo soy un pido de la gente. Claro que no, que no me importa la autoridad, cada quien con su cada cual. Que todo el mundo tenga su parte, yo sigo siendo un pido de la gente. Y si quiere que le explique, yo voy a meterle gente, yo no robo por rodar. Mira, yo soy un pido de la gente. 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 Si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar Este ritmo tan sabroso, el ritmo para huarachar Yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar Si escuchas mi salsa buena, abre la piscina Yo te traigo la salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana Estamos gozando ahí nada más que rico está Si escuchas mi salsa buena, si yo te traigo mi salsa ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Bueno, escuchas de nuevo, mira Los tambones están a...